El agente de Alfonso Davies desmiente al diario Marca que anunciaba en las últimas horas que existía un acuerdo entre el futbolista del Bayern y el Real Madrid. Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia con un partido memorable en la UEFA Nations League y en Barcelona que dice que Gioqueres es la gran decisión de Deco o algo así. Como si tuviera algún poder de decisión de Deco, que lo que no hay es dinero a las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Sábado 16 de noviembre del año 2024, fin de semana sin fútbol de clubes, salvo por ejemplo el Segunda División. Los que sean del Oviedo, del Sporting, del Zaragoza, este fin de semana pueden ver partidos de sus equipos, pero al Real Madrid no lo volveremos a ver hasta ya la semana que viene, fin de semana. Y a partir de ahí, eso sí que es verdad, y quitando el palo navideño, ya no paramos, ya no vuelven las selecciones hasta marzo o así, lo cual es un respiro. Estoy grabando esto a las 7 de la mañana, siendo un sábado, siendo un sábado, lo cual iba a decir que tiene mérito no porque me haya despertado más pronto, sino por el cutis que tengo habiendo dormido. Tampoco, y lo grabo pronto, ya lo sabéis, porque esta noche me han invitado a un evento de póker ahí en Madrid, los amigos de 888póker, y estaré con 7 clasificados, que me van a pegar una tunda monumental. Pero yo voy a ir, yo te digo una cosa, o sea, mi intención sana es llegar y decir, all in, antes incluso de que repartan las cartas. Me juego todo y así me voy rápido a tomar unas cañas y he cubierto la noche. Creo que el plan no tiene fisuras. Ayer hubo fútbol de selecciones, ya lo sabéis, ganó España, 1-2 a Dinamarca, y en cuanto a los madridistas, para todo aquel, evidentemente, que esté interesado, de madrugada, Uruguay ganó 3-2 a Colombia. Fedor Alverde jugó los 90 minutos, falló únicamente 4 pases, 100% de acierto en envíos largos, los 3 que intentó, los 3 los materializó, y dio un pase clave durante el encuentro. También jugó Marruecos, que goleó 1-5 a Gabón, y Ibrahim Díaz, en ese encuentro, marcó dos goles en los 63 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, y el que no pudo lograr la victoria fue Lukita Modric. Perdió Croacia 1-0 ante Escocia, eso sí, Modric jugó los 90 minutos, y según las crónicas del partido, fue el mejor de la selección. Así que, bueno, pues ahí tenéis unos apuntes, unos pequeñitos apuntes, sobre los jugadores del Real Madrid con sus selecciones. Que Modric se iba a jugar los 90 minutos de los dos partidos, es algo que a lo mejor no nos tendría que sorprender. Ojalá para el segundo partido juegue un poquito menos, un poquito menos, creo yo, que juegue el 60 o 70, o que ya descanse, pero no tiene pinta. Fedor Alverde es otro que también se lo va a jugar todo, seguramente. Además, en la madrugada, creo que, ya no sé si es del martes al miércoles o del miércoles al jueves, hay un tremendo partido entre Brasil y Uruguay. Ahí tendremos, pues ya lo sabéis, ¿no? A Vinicius Junior, ahí tendremos a Federico Valverde, bueno, vamos a ver cómo van ahí los jugadores del Real Madrid. Milita obviamente no está, Rodrigo con su lesión tampoco está, o sea, bueno, vamos a ver ese encuentro, cómo termina, porque, repito, poquitos días después, el Madrid juega contra el Leganés, y con la plaga de bajas que hay, pues tampoco conviene tocar mucho ese tema, y luego va Sanfield, que es algo que tenemos todos en rojo, en el calendario, aquí en el calendario este de los insos yo tengo en rojo, no se ve, pero lo tendré tachado ese día, porque es partido grande. El que también jugó, no es el Real Madrid, pero como si lo fuera en mis libros de historia, el señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ganó Portugal 5-1 a Polonia, y el Cristiano Ronaldo marcó dos goles y dio una asistencia, es decir, participó en tres de los cinco goles de su selección. Con 76 años que tiene, suma cinco goles en cinco partidos de la UEFA Anensios League, y además lleva ya 910 tantos en su carrera. Es bestial. Es bestial. Y esa imagen que colgó la cadena cope, partida hace cope, es del gol de chilena, que marcó anoche ante Polonia, y que evidentemente ha dado la vuelta al mundo. Yo en esto ya sabéis que no voy a entrar en debates, porque me da mucha pereza discutir sobre el debate de el mejor jugador de la historia. Voy a dejar mi opinión. Para mí Cristiano es el más grande. Para mí. Que viene uno y me diga, Killo, ¿tú qué fútbol has visto? Como lo de las notas, pero trasladado a tal. Y para mí es Messi fenomenal. Respeto. Yo respeto al que diga Messi, o al que diga otro, o a los que hayan visto a Maradona, Di Estefano, Gento, Puskas, Cruyff, Pelé, tal. ¿Qué te voy a decir? Yo no los he visto, por supuesto que respetaré su opinión. Para mí el más grande es Cristiano. Para mí. O sea, el nivel que tiene este tío, con 40 años, que no es un jugador que tú digas, madre mía, qué barbaridad, está como Vinicius, ¿no? Por ejemplo. Pero que sigue marcando goles. Sigue decidiendo partidos en algunos contextos. Sigue siendo una máquina de devorar registros. Sigue siendo, teniendo un hambre feroz, pese a todo lo que ha conseguido en el fútbol. Que es que este tío lleva 20 años compitiendo al máximo nivel. Es verdad que lo de Arabia, obviamente, no se considera máximo nivel. Es lógico, pero es que luego va con su selección, donde sí es máximo nivel. Estamos en un torneo inventado por la UEFA. Es verdad, pero es que en un torneo inventado por la UEFA participan tres goles. En el último partido. Ante Polonia, que no es una selección top, pero tampoco es Islas Feroe. Entonces, por cómo fue su prime, el prime de Cristiano Ronaldo, por cómo se adueñó de la competición más importante a nivel de clubes, que es la Champions, y por la cantidad de años en equipos distintos que lleva sosteniendo un alto nivel, para mí es el más grande. Sin entrar, repito, en debates con otros, que es algo que a mí me da pereza. Pero es que este chico no es que haya brillado en su club y en la selección y ya, que está bien, es decir, que tiene mucho mérito. Es que ha brillado en su club, pero es que ¿cuál era su club? El United, el Madrid, en la Juve ha decidido eliminatorias de Champions, brilla incluso en el Nasser, lo que pasa es que eso le doy menos importancia, ha brillado con Portugal, daba igual el contexto, en un Manchester United grande, en un Real Madrid grande, en un Real Madrid que todavía no estaba siendo todo lo grande que luego iba a ser, en una Juventus venida a menos, pero que él la llevó a estar entre las candidatas a ganar la Copa de Europa, para mí Cristiano es la cabra de esto, respetando, repito, yo he dicho ya cuatro o cinco veces que respeto todas las opiniones, lo digo porque va a llegar alguno aquí y diría, no tienes ni idea aquí yo, el mejor es X, que me da absolutamente igual. Respeten ustedes mi opinión, vamos a querernos, que es que encima es sábado, joder, pero ¿cómo no nos vamos a querer un sábado? Si es el día picantote de la semana, sábado, sabadete, portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo, misión cumplida, la Roja no falló y aseguró el primer puesto del grupo con un triunfo sólido bajo el liderazgo de Dani Olmo, Ollar Zabal y Ayotz se marcaron, Baena y Zubmendi se lesionaron y Casado debutó en una España que sufrió al final, ganaron, como os he dicho al principio, 1-2 a Dinamarca. Arriba, Real Madrid-Barça, fútbol femenino a las 8 de la tarde, un clásico muy serio, un Madrid muy reforzado, aspira a ganar por primera vez a las Blaugrana, que llegan en buena dinámica y no se fían, dispuestas a mantener su hegemonía. Abajo, Nations League, los disturbios del Francia-Israel se saldan con 30 detenidos. En MotoGP, Jorge Martín, que no soy yo pero podría, adelantar el León en el Gran Premio de Barcelona, os recuerdo que mi tocayo y Peco Vagnaglia están luchando por el título mundial. En el máster de tenis, Sverev deja a Alcaraz fuera de las semifinales y en Euroliga, Barcelona 87, París 103. Un Barça inestable, cosecha, una dura derrota y en el diario Sport, primeros con Casado. España logró el triunfo en Dinamarca en un partido en el que brilló la defensa, Dani Olmo y Ayose. Marc Casado vivió su bestreno con la absoluta tras la lesión de Zubimendi. Un error de Fabián y David Raya puso emoción en los minutos finales. Abajo, fútbol femenino, el Barça pone a prueba su dominio ante el Real Madrid. A la derecha, Jokeres, la gran decisión de Deco, un goleador en la cartera del Barça. En las ATP Finals de tenis, Sverev ganó 7-6-6-4 a Alcaraz, que cae eliminado y ya mira a la Copa Davis. En MotoGP, Jorge Martín, que no soy yo pero podría, puede ser campeón hoy mismo. Y en Euroliga, un insípido Barça pierde el liderato tras caer 87-103 en casa. ¿Te imaginas? Claro, tú imagínate que Jorge Martín gana hoy o mañana, cuando sea. Que Jorge Martín, que no soy yo pero podría, gana el Mundial de MotoGP. Yo sé cómo funciona Google, entonces no va a pasar, ¿no? Pero mis fantasías serían la gente buscando Jorge Martín en Google, ¿no? Porque esto se lleva mucho. Gana alguien tal, de repente se hace noticias algo viral, porque es un Mundial de motociclismo tal, y la gente se mete en Google a buscar Jorge Martín. Y te sale. ¿Te salgo yo? Imagínate que dicen Jorge Martín, pum. Y llega y sale un vídeo y dice, bueno, a lo mejor el vídeo, si sale Jorge Martín en este vídeo, es un vídeo de cómo ha ganado la carrera. Y de repente, madre mía, es que los sábados me encantan. De repente le dan al play y me ven a mí con esta cara empezando, ¡la buspirona! ¡La buspirona! O lo que es peor, hablando con la torre del ordenador. Entonces, bueno, oye, si Jorge Martín gana el Mundial y rascamos alguna visitilla más gracias a Google, pues es lo que nos llevamos, nos llevamos para adelante. O sea, estaríamos muy, muy orgullosos. Habéis visto lo de la prensa catalana, ¿no? Siempre, siempre, siempre selección enfocada al FC Barcelona. Que yo digo lo mismo, que yo haga, que os cuente qué partidos han jugado los madridistas con sus selecciones, bien porque este es un canal madridista, pero es que Mundo Deportivo y Sport son periódicos de tirada nacional. O sea, son periódicos culés, obviamente, pero son periódicos de tirada nacional. Ayer la gente que vio a España, vio a España. No estaba preocupada. Te puedes preocupar de si se lesiona algún jugador de tu equipo o tal, pero no estaba preocupada de tal. No, es que el titular es España no sé qué, con Casado. Mira, chico, pues mira, yo no vi el partido. No vi ni 0,5 minutos del partido. No vi. Estoy viendo querer una serie de Movistar que la verdad es que tiene muy buena pinta. Y, 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 y yo digo, pues, Casado. Digo, digo, Baena, Ayose, no sé qué tal. Casado. Y el otro, Dani Olmo. Yo digo, joder, parece que tal. Por eso, entre otras cosas, hay gente que se ha ido distanciando de la selección, que sigue teniendo mucho, mucho apoyo, evidentemente, sobre todo después de haber ganado la Eurocopa. Pero a mí es que encontrarme este tipo de discursos en la prensa catalana me genera un bostezo impresionante. Aunque no he bostezado en el vídeo porque soy muy educado y os respeto, os quiero y os amo. Y luego lo de Giókeres me hace muchísima gracia. En plan, la decisión de Deco tal no depende del Barça. Por favor, vamos a tratar con un poquito de madurez a los lectores del diario Sport en este caso. O sea, el Barça no va a tener dinero para fichar. No tiene que decidir nada a Deco. Es que no lo tiene que decidir. Porque estamos contando a la gente una historia que va de Deco, tiene a este chico en la cartera, en la agenda, vamos, y tiene que decir si van a por él o no. Aunque decida que van a por él. Cuando llamen a la puerta del Sporting de Portugal y pregunten lo que vale, Deco le da un baído. A Deco le da un baído. Y le tienen que tirar unos canapés a la cara para que se despierte. No puede el Barça ir a por este jugador. Igual que ayer lo de Rafael Leao, Kamaratzkeli, etc. Yo esta vez sí que he hecho mi trabajo. Y cada vez que sale un rumor de un jugador que va a ir al Barça o que interesa al Barça o que quiere ir al Barça, esta vez lo estoy apuntando. Lo que vais a encontrar el 1 de febrero en este canal, cuando ya haya acabado el mercado de invierno, es bestial. Bestial. Mi única duda es si hacer tres vídeos, tres, o un vídeo de una hora. Porque va a dar para una hora. Y como es lo de siempre, pues me voy a divertir. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Café para todos. Y en la foto, Ayose y Baena. España, con un equipo muy alternativo, gana en Dinamarca y se asegura el factor campo en cuartos de la Nations. Deciden dos suplentes habituales, Ollazabal y Ayose, en un triunfo muy coral. Añaden que la Roja solo sufrió al final. Abajo, banquillo invisible en el Real Madrid. El Madrid es el equipo de la liga que menos utiliza a sus jugadores suplentes. En tenis, doble chasco. Alcaraz cae ante Sverev en dos sets y no estará en semifinales de las ATP Finals. Y España también queda eliminada de la Billie Jean King Cup tras las derrotas de Sorribes y Badosa ante Polonia. En el MotoGP, primer día D de Jorge Martín. El piloto español será campeón del mundo hoy si gana el sprint de Mondeló. Y en la Liga F, clásico de Valdebebas para medir las posibilidades del Real Madrid. Se miden al Barça a las 8 de la tarde. Y lo podrás ver por Dazón. Y en el diario marca, el campeón no perdona. La selección brilla en Dinamarca y suma un nuevo triunfo con goles de Ollanzabar y Ayose. Exhibición de Dani Olmo. La Roja también sabe sufrir al final. Los sub-21 empataron 1-1 ante Inglaterra. Abajo, dura jornada para el tenis español. Alcaraz cae en las ATP Finals mientras que España se queda fuera de la Billie Jean King Cup y asistimos a la Dios de Medina en motociclismo. Primer matchball para Jorge Martín en el Gran Premio de Barcelona. Golpe a la piratería. Hay un vídeo en el canal reaccionando a esto que es una gran noticia para la prensa española, pero yo no la celebraría tanto. En Liga F, Real Madrid-Barça, duelo entre Carolines. Uno de los grandes focos. Carolines, supongo, ¿no? Carolines, ¿no? Y lo dejamos. Uno de los grandes focos. Y ya arriba, Real Madrid y Davis. Acuerdos sin firma. Por el momento, el fichaje del lateral del Bayern está encarrilado a falta de poder sellarlo en el próximo mes de enero. Bueno, ahora vamos con esto de Alfonso Davis porque tan pronto los saco José Feliz Díaz se vio sepultado por las declaraciones del propio agente de Alfonso Davis diciendo que era todo mentira. Ahora, debo reconocer con todo el dolor de mi corazón que la portada del Diario Ash, al ser algo estadístico, al ser algo de información, al no tener nada de opinión, pues nos ha tocado un poquito la patata porque es verdad, Ancelotti no usa a los suplentes. Hace cinco cambios todos los partidos o casi todos los partidos, pero muchos cambios son el minuto ochenta y pico, partido ya cerrado. Hendrik y Guller no entran en los planes del equipo al menos de momento. Que nadie me diga, el otro día jugaron que yo. Si el otro día jugaron con 4-0 en el marcador, si ya con 4-0 en el marcador no los metes, pues ya no sé lo que va a pasar, pero sí que es cierto que esto Ancelotti tiene que dar una vuelta. No porque el equipo esté mal, que luego tú te pones en la clasificación y dices, bueno, en la Champions hemos complicado un poco la vida, pero ganando tres de los cuatro partidos que quedan, el Madrid se mete en octavos. En Liga, si ganásemos el partido que tenemos pendiente, estamos a tres del Barça, es decir, y hemos ganado Supercopa de Europa y tal. El Madrid está a tiro de ir alcanzando objetivos, pero el calendario se va a endurecer muchísimo. El calendario después de este parón es muy duro para el Madrid. Viene un mes de diciembre fuerte, luego va a venir un mes de enero terrible para el Real Madrid, hay que tirar de los suplentes. Y más si el Real Madrid finalmente no ficha. En el hipotético caso de que el Real Madrid no fiche en enero, que cada vez va cogiendo más fuerza esa opción, Ancelotti está obligado a exprimir lo que tiene en la plantilla. Es que no hay otra. No hay otra. Tirar de la cantera con Raúl Asensio, por ejemplo, pero también fortea para la banda derecha y sobre todo darle minutos a Guller, Hendrik. Con Brains seguramente tengamos menos problema porque a Brains sí que lo mete más, pero bueno, darle incluso titularidades tal. Esto lo va a tener que mover mucho más Carlo Ancelotti porque la situación se va a poner delicadita. Delicadita, por decirlo, de una manera fina. Y con 14 jugadores esta temporada no la cuentas. No la cuentas y además puede haber lesiones. Yo sigo rezando por Rüdiger y lo dije el otro día en el directo del jueves. Como no empecemos a darle un poquito de descanso a Rüdiger en algún partido que el Madrid pueda tener un poco más tal, lo vamos a reventar. Que a lo mejor ahora no se le puede dar descanso porque Chuameni, que es el otro central de emergencia, está lesionado. Lo entiendo. Tendrá que jugar Rüdiger en Butarque y tendrá que jugar Rüdiger en Anfield. Pero cuando venga un partido más amable, sobre todo en el Bernabéu, como si Ancelotti tiene que poner un Raúl Asensio-Chuameni, canterano y centrocampista. No pasa nada. Tiene que equilibrar todo esto porque si no, repito, la temporada sí nos va a ir de madre. Y luego lo de Alfonso Davies, pues esto es lo de siempre. ¿Por qué no reaccionas a rumores, quillo y tal? Pues por cosas como esta. Te saca ayer José Félix Díaz una noticia en el diario Marcán. Hay acuerdo por Alfonso Davies. No se ha firmado todavía porque el jugador no puede, entre comillas, negociar hasta el 1 de enero, pero el acuerdo está alcanzado. Podría haber hecho vídeo de eso y evidentemente sería un vídeo informativo que yo no me pillo los dedos en este caso. Pero es que justo después sale la gente de Alfonso Davies, que es posible que esté mintiendo, ya os explico por qué, y dice, oye, están ustedes mintiendo. Aquí lo tenéis, porque en marca es más difícil encontrarlo, claro. El agente de Alfonso Davies está ya. No hemos llegado a un acuerdo con ningún club. El agente del canadiense asegura que el jugador no ha firmado con nadie y que todas las opciones siguen abiertas. Esto se publicó a última hora del día de ayer. Los primeros párrafos te cuentan un poco del contexto de Alfonso Davies, que acaba contrato, etcétera, etcétera. Y aquí están las declaraciones de su agente. Dicen, el agente de Alfonso Davies, de manera recurrente, siempre ha aparecido en los medios para insistir en que el futbolista aún no ha cerrado ningún acuerdo y que las negociaciones con el Bayern siguen abiertas pese a las posturas, o a que las posturas están muy alejadas a niveles económicos. En este sentido, pese a la insistencia de algunos medios en dar por cerrado el acuerdo entre Davies y el Real Madrid, Nedalhus, se mostró contundente en el desmentido. No es cierto. Aunque el jugador tiene muchas opciones, no hemos llegado a un acuerdo con ningún club. Y de hecho, el agente volvió a reiterar que la vía de la robación con el Bayern continúa abierta. El Bayern también podría ser una opción. Cualquier información que sugiera lo contrario es incorrecta. Bueno, pues, a ver, tajantes, tajantes el representante de Alfonso Davies. ¿Está desmintiendo una información, en este caso de José Félix Díaz? Sí, la está desmintiendo. Que tenga razón, es decir, que esté contando la verdad a la gente, yo no tengo ni idea. Aquí alguien miente, como siempre, este tipo de operaciones. Pero, si me pregunta alguien... ¿Qué? ¿Ya te pregunto? ¿Me preguntas tú? ¿Me preguntas? ¿Me preguntas? Si me pregunta alguien, yo diría que aquí tiene más... Miente un poquito más José Félix, que es habitual en él, por otra parte, que la gente. ¿Por qué? Porque un acuerdo en el que no haya nada firmado no vale nada. Nada. Pero absolutamente nada. Te pongo el ejemplo, un ejemplo inventado, pero que me vale. Ha llegado un acuerdo con el Real Madrid. Te llega mañana el City, el PSG y te dice Alfonso Davies. Te pongo el triple... Me lo invento, ¿eh? De lo que te ha puesto el Real Madrid encima de la mesa. ¿Firmas? Sí. Se acabó. ¿Dónde está tu acuerdo? En el caso de que exista ese acuerdo, que tampoco lo sabemos. José Félix Díaz, Diario Marca, se han tirado el triple de que hay un acuerdo por Alfonso Davies, o mejor dicho, con Alfonso Davies. El propio agente de Alfonso Davies dice que esto es mentira, que no hay acuerdo. Y de hecho no descarta todavía la... No descarta la vía del Bayern. ¿Por qué no descarta la vía del Bayern? Pues supongo que porque al propio Alfonso Davies le interesa que esto se vaya, se alargue. O sea, normalmente, este tipo de operaciones, salvo que el jugador la tenga muy, muy clara el destino. Es decir, como Rudiger, ¿no? Cuando tal que él mismo lo contó tiempo después. Mira, me llegaron ofertas, pero yo tenía clarísimo que el Madrid, el Madrid, el Madrid y el Madrid. Y no había más, ¿no? Mbappé. Se podía haber ido a Arabia y ganar una morterada o haber renovado otra vez con el PSG, pero al final tuvo claro que el Madrid, después de haber bailado durante siete años. Bien. Pero también hay posibilidad de que el jugador en concreto que vaya a terminar el contrato no sepa todavía lo que va a hacer porque entiende que puede rascar una gran cifra. Y más un tipo como Alfonso Davies, que es uno de los grandes proyectos de fútbol en Europa, de futbolista, y mira que no es precisamente un chaval de 18 años, que es seguramente el lateral izquierdo junto con Grimaldo y alguno más, más en forma del viejo continente. Y hombre, pues dice, hostia, el Bayern me va a querer renovar. Voy a tener más novias. Se ha hablado también del Barça, aunque a nivel económico el Barça no puede hacer nada. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar con esto y vamos a ver todo lo que puedo alargar esta situación, porque todo lo que yo pueda alargar esta situación es más dinero para mí. Esa es una posibilidad. La otra es que Davies tenga claro que quiere ir al Madrid, pero la gente prefiera no desvelar ninguna de las cartas por lo que pueda pasar. Pero no es la primera vez que sucede que alguien del fútbol desmiente, en este caso a un periodista del diario Marca. Lo digo por aquello de que cuando sale una noticia, sobre todo si es una noticia optimista como era en este sentido, nos la creemos porque nos apetece creernos la noticia, porque nos cae bien la noticia, porque es buena en teoría para el Real Madrid. Cuando es mala tenemos más dudas, pero cuando es buena, uy, mira, ha dicho Marca qué tal. Cuidado, yo no sé qué habrá, pero de momento el representante del jugador ha dicho, todo esto es mentira. Bueno, gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.